hola amigos del canal que tal espero que todo bien vamos con otro vídeo relacionado un poco con el vídeo que hicimos ayer y nada este bueno antes que nada decir es dar las gracias a toda la gente que se está suscribiendo toda la gente que le estáis dando like que aquí estamos viendo unos productos ahora vamos a hablar de esto ya algunos los vimos ayer y nada dar las gracias a toda la gente que se está suscribiendo a la gente que le está dando like sobre toda la gente que se suscribe que le da el botón de la campanita para que youtube le notifique de la de cuando subo vídeo porque es que si no youtube no como que no notifica hay que suscribirse y darle justo al lado hay un común botoncito ahí que pone una campana tenéis que hacer clic ahí para que youtube notifique cuando cuando se sube un nuevo vídeo y sobre todo que eso sí es bastante importante para que el canal pues pues tienda a seguir creciendo no y ayudarnos todos unos a los otros a la gente que está compartiendo los vídeos que es que por las estadísticas veo que hay gente que está compartiendo vídeos por whatsapp y nada dar mucho las gracias a toda esa gente y a todos bueno vamos con el vídeo en este vídeo a ver si un vídeo un poquito más rápido aquí estamos viendo varios productos no estamos viendo por ejemplo ácidos únicos que los tengo aquí en la botella esta estos los compré estos son los estos son ácidos únicos vamos a decir rápido un poquito qué es lo que hacían los ácidos únicos los ácidos únicos lo que hacen es que es un no me quiero poner muy técnico pero y tampoco que me acuerdes hacen un rollo una cosa y en la tierra perdón como que favorecen un intercambio de cateones o algo así vamos para que nos entendamos todos lo que hacen los ácidos únicos es favorecer la absorción de estos abonos que nosotros vamos a aplicar los ácidos únicos no es que sean un abono en sí sino lo que hacen es como que no sé si rompen un poco la molécula o hace que hace que la planta pueda absorber entonces también los recomiendo yo los tengo los aplicó cada 23 meses también aplico o hago alguna aplicación de ácidos únicos y esto lo que hace es eso favorece a que todos estos abonos los otros los abonos normales estos son microelementos y aquí lo que tengo es no os fijéis en la marca comercial a ver estos abonos son buenos por algo los estoy utilizando pero que hay muchas marcas en que a mí nadie me está pagando nada y lo que lo que os podéis fijar por ejemplo es mira aquí te viene la la el contenido declarado fijaos por ejemplo el sin este paquetito de zinc que es de un kilo fijaros la cantidad que trae un 15% soluble en agua un tal un 15% y tiene un ph se garantiza una buena absorción entre un ph del 412 se sabe es un buen abono no voy a decir que no pero que no tenéis que comprar este fijaros en la cantidad que trae que hay muchas marcas comerciales que vienen también a estas cantidades o sea lo que pasa que aquí me queda más cerca y compro este pero pero eso que no que no estoy promoción no estoy promocionando estas marcas para nada solo fijaros en eso en lo que acabo de decir bueno el vídeo que que vengo que van a explicar hoy se pueden mezclar los abonos si si se pueden mezclar eso es eso era el vídeo este de eso va el vídeo de hoy claro que se puede mezclar o sea imaginaros que yo estoy haciendo un una abonada o sea yo todos los meses abono y ahora como me ha salido un poquito bajo estoy abonando cada dos meses cada dos semanas o sea dos veces al mes más o menos siempre llevándome por los parámetros de por ejemplo de a ver estos son microelementos esto hay que aplicar poco por ejemplo potasio estos potasios estos potasios a ver este potasio es caro es potasio este lo recomiendo bastante para para aplicación foliar ya que es un poco caro y foliar viene con aminoácidos y y nada pero si compráis cualquier cualquier abono se puede mezclar se pueden hacer mezclas con abono si se pueden hacer mezclas entonces mira por ejemplo nosotros que lo tenía quien aquí en a mano en casa por ejemplo los ácidos úmicos perdón los ácidos úmicos se pueden mezclar un producto que hay que tener bastante cuidado en la mezcla es el calcio acordaos de eso el calcio y después hay algunos productos que no son compatibles pero por ejemplo qué es lo que yo digo siempre aquí tenemos la compatibilidad tenemos que leer tenemos que leer no sé si se verá aquí a ver dónde pone la compatibilidad instrucciones de manipulación yo por goteo no sobrepasar las dosis recomendadas ahora no lo veo bueno para no hacer vídeo muy largo pero aquí si estamos leyendo la responsabilidad es incorrecto mismo mezcla de productos bueno ahora no lo veo si no vamos a servir muy largo aquí sí sé que lo ponía pero este por ejemplo estos productos todos estos productos se pueden mezclar porque yo ya lo he hecho y no ha no ha habido ningún problema entonces claro usted imaginaos el tiempo que nos estamos ahorrando si yo aplicara solo a ver este producto hoy este producto lo aplico la próxima semana ya tengo que bajar a la finca aplicar este producto este producto lo aplico por para la próxima semana y este y esta semana solo voy a aplicar zinc y la próxima semana solo voy a aplicar lo que es el boro no o sea vamos a aprovechar el tiempo que todo es tiempo y todo es trabajo y haber cuidado con esto tenemos que saber hacer las mezclas por eso digo tenemos que leer por ejemplo este producto este producto es que viene súper pequeño a ver por aquí lo leí antes pero a ver dónde lo pone se puede mezclar con los fertilizantes y agroquímicos habituales lo pone aquí no sé si se puede ver se puede mezclar con los fertilizantes y agroquímicos habituales este producto se puede mezclar con todo ya sabemos que este producto se puede mezclar con todo se ha manchado un poco no pasa nada esto sabemos que esto por eso yo ya lo sé porque yo ya lo he hecho pero siempre tenemos que leer eso es a lo que yo me refiero que siempre tenemos que leer la compatibilidad de la compatibilidad de los productos a ver este bien en español que no no así lo vemos por aquí formulación y si no pone nada si ve si leemos todo bien por ejemplo mira que te viene en español te viene en francés te viene en portugués en polaco no sé ni qué idiomas es si nosotros también a por ejemplo a vos no mezcla de microelementos no sé qué composición te viene toda la composición formulación micrograno los solubles modalidades y dosificación aplicación forial en frutales no sé qué papapapa ficha técnica mantener fuera del alcance de los niños no comer no fumar durante la utilización lo típico ficha tatatata no sobrepasar las dosis recomendadas papapapa no pone nada vemos que por ejemplo mira en este en español no pone nada de compatibilidad a ver es una mezcla de microelementos que lado a pesar de prevenir curar deficiencias microelementos artículos es idóneo para el uso en hidroponía sirve para todo y para aplicación foliar también que yo lo dado a desfoliar y va bien no como siempre no fijéis en yo he comprado de otras marcas y al final son es lo mismo son microelementos son muy parecidos no tiene que ser el hidromix ese sino hay muchos que hidromix otro es promix otro es o sea hay mil marcas no fijéis en la marca pero por ejemplo lo que quiero que quede claro en este vídeo es por ejemplo mira aquí tenemos un producto que no pone nada de compatibilidad cuando no pone nada de compatibilidad que es un error del fabricante debería de poner como en este compatible con todos o con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes este simplemente yo no veo que ponga nada si no pone nada se puede mezclar si ustedes no queréis arriesgar y tenéis una planta y tal pero son microelementos sabes tampoco es es nada así tal si no pone nada por regla general por regla general se puede mezclar entonces podemos mezclar y los ácidos únicos también se pueden mezclar con con fertilizantes entonces yo puedo hacer una buena una abonada una abonada de una vez en vez de esta semana aplicar ácidos únicos la otra semana aplicar el potasio líquido la otra semana aplicar el microelementos y la otra semana aplicar el zinc y la otra semana porque todo un trabajo fijándonos bien en las compatibilidades de los productos yo puedo hacer una abonada siempre las dosis recomendadas o sea si vamos a aplicar si vamos a aplicar todos tenemos que bajar un poco la dosis de esto tenemos que bajarle un poco la dosis de esto tenemos que bajarle un poquito la dosis de esto y un poquito la dosis de esto y un poquito la dosis de esto porque es un montón de abono eso también tenemos que echarle cabeza pero podemos hacer la mezcla y aplicar ácidos únicos por ejemplo esto una buena mezcla tampoco recomiendo hacer mucha mucha mezcla ya esto ya es bastante mezcla o por ejemplo podríamos quitar el zinc y el boro y aplicar nada más que potasio con microelementos y un poco de ácidos únicos pero que también podemos hacerlo no pasándonos de las dosis podemos hacer una mezcla de todos estos productos porque son compatibles y puede aplicar boro sin microelementos potasio y un poquito de ácidos únicos para favorecer un poco la absorción como digo los ácidos únicos no los ácidos únicos no hay que aplicarlos en toda la abonada yo los ácidos únicos los aplico cada dos tres meses es como una cosita para para romper esas cosas en la tierra y los las moléculas y todo eso que hace que las raíces de la planta los ácidos únicos también decir que los ácidos únicos sólo aplicación a la raíz no pulverización a la hoja vale los ácidos únicos sólo 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 son para la raíz no para no aplicación en hoja y podemos hacer por ejemplo esta mezcla vuelvo y repito como van como esto es una mezcla ya un poquito grandita y si por ejemplo aquí pone yo que sé cuánto pone mira por ejemplo aquí fertilización frutales de tres a seis kilos hectáreas entonces tenemos que medir los tenemos que medir nuestra parcela pongamos que sea una hectárea pues entonces de tres seis kilos hectáreas pues sabemos vamos a ponerle que vamos a hacer cinco kilos en esta bonada pues esto es un kilo esto es este seguramente es lo mismo pone lo mismo o sea sabes que tenemos que calcular aquí que pone frutales de 3 con 5 a 5 kilos en frutales sabes que tenemos que calcular porque ya es es una mezcla entonces tenemos que bajar un poquito la dosis pero si se puede hacer mezcla bueno no quiero hacer vídeo más largo al final se ha hecho se ha hecho largo espero que os haya quedado claro y un saludo